Hola mis hermanos, Dios nos bendiga. Es un placer saludarles, al menos a la distancia. Y es mi oración que el Señor les esté y nos esté bendiciendo en todo. Gracias por la oportunidad de estar conectados, por lo menos a través del internet, y compartir un momento de oración y de palabra de Dios. Espero que usted se haya reunido en casa, con su familia, con los suyos, y se esté dedicando un espacio para buscar al Señor. Hay muchos motivos de oración, como lo sabemos, y diariamente estamos recibiendo al menos un motivo de oración por todo lo que está pasando con esa pandemia del coronavirus. Pero en esta noche en especial, ya que usted imagina ha orado en casa, leyó la Biblia, tuvo un tiempo para, quizás hasta para alabar al Señor, leamos de la palabra de Dios. Y en esta noche quiero compartir unos versos bien conocidos. Si usted tiene su Biblia, ábrala o busque en su celular, Filipenses capítulo 1, los versos 12 al 14. Filipenses 1, 12 al 14 dice, Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. Alguien preguntó, ¿por qué sufre el justo? ¿Por qué las personas buenas tienen que sufrir? ¿Por qué sufrimos los cristianos? La verdad es que no es una respuesta fácil a este tipo de preguntas. Pero honestamente, esta fue una de las preguntas más difíciles que surgieron en mi mente cuando yo era nuevo creyente. ¿Por qué los cristianos sufren? ¿Por qué las buenas personas sufren? Que el pecador sufra porque está lejos de Dios, pues no es difícil de entender. La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Pero que alguien que se entrega al Señor, que trata de servirle con todo su corazón, pase por tragedias, por pérdidas irreparables, no es fácil de entender, mucho menos de explicar. Y es que honestamente, como seres humanos, no nos gusta experimentar el dolor y el sufrimiento. Leemos las historias de otras personas y las admiramos. Por ejemplo, sabemos que Job perdió todo lo que tenía, incluyendo sus siete hijos y tres hijas. Y lo admiramos, admiramos su fe cuando Job 1.21 dice, Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová, bendito y decimos amén. Gracias a Dios. Qué ejemplo de vida. Pero qué ocurre cuando un problema grave o algo trágico llega a nuestra vida? O toca la vida de un ser querido? O qué cuando esos problemas parece que parece que son permanentes? O se solucionan unos problemas y sin esperarlos llegan otros más? Y es que entonces nuestra humanidad aflora y decimos como el salmista, salmo 13 y en los salmos aparece esta expresión varias ocasiones. ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo me ocultarás tu rostro, Dios? ¿Hasta cuándo se van a acabar tus problemas? Como alguien sabiamente dice, parece que a veces en la vida cuando no llueve, relampaguea. Hay un hay un proverbio árabe que dice puro sol sin lluvia hace un desierto y en cierto sentido es verdad, porque si en nuestra vida no hay momentos tristes, oscuros, sombríos. En realidad sabe que no podemos crecer, no tendremos madurez, porque para formar el carácter maduro de una persona se necesitan tiempos buenos y los queremos experimentar, pero también se necesitan tiempos malos. De hecho, la vida es una mezcla de dolor y de placer. Victorias, derrotas, éxitos, fracasos. A veces parece que estamos en una montaña, en la cima y después estamos en el valle. Así es la vida. De hecho, desde el Antiguo Testamento, hace miles de años, la Biblia nos recuerda, Salmo 34, 19, muchas son las aflicciones que el justo padecerá. ¿Escuchó? Muchas. Más de todas ellas lo librará el Señor. En otras palabras, Dios nunca garantizó en su palabra, Dios nunca dijo, nunca se comprometió a que no vamos a sufrir en la vida. No, no, no. Más bien, en la Biblia lo que vamos a encontrar es que es normal que el justo sufra. Es normal. Se espera que las personas buenas tengan experiencias dolorosas. El Señor Jesús lo dijo de manera enfática a sus discípulos y por lo tanto a nosotros también en el mundo tendréis aflicción. Que no les quede la menor duda. Más confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16, 33. El apóstol Pablo lo dijo así. Y también los que quieren vivir piadosamente como cristianos en Cristo Jesús padecerán persecución. En otras palabras, como humanos nosotros cuando vemos el sufrimiento imaginamos o tenemos la idea de que sufrir, experimentar dolor es quizá un castigo o una derrota. Pero mire, para Dios es una oportunidad para ayudarnos a crecer. Mientras que nosotros en nuestro corto, nuestra corta visión espiritual tratamos de evadir, no queremos sufrir. Para Dios es una herramienta, es una manera de mantenernos caminando dentro de su voluntad. Es decir, en la Biblia lo que vamos a encontrar es que Dios tiene propósitos cuando sufrimos o experimentamos dolor. Así que más que tratar de evitar el sufrimiento, porque este inevitablemente llegará, habrá que preguntarle a Dios, Señor, esto que estoy viviendo, ¿qué lección tienes para mí? ¿Tienes alguna enseñanza para mi vida a través de estas dificultades? Y yo me pregunto, ¿tendrá Dios alguna enseñanza para nosotros? Por todo esto que estamos viviendo, por la pandemia que estamos experimentando. Y claro, la respuesta es sí, sin duda alguna. Esto es lo que el apóstol Pablo había aprendido por experiencia en relación al dolor y al sufrimiento. Él aprendió esto, escúchalo una vez más. Quiero que sepan, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. Escuche, el apóstol Pablo está diciendo a los hermanos de Filipos y a usted y a mí que el sufrimiento Dios lo utiliza. Lo utiliza para muchas cosas. Pero en estos versos lo utiliza Dios, el sufrimiento, nuestro dolor, al menos para dos cosas. Y aprendamos en esta noche esto. Primero que nada, Dios utiliza el sufrimiento o el dolor para revelar mi condición espiritual. Sí. Dios utiliza las dificultades, los problemas, porque eso revela mi carácter espiritual, que es lo que está dentro de mí. La versión Dios habla hoy traduce de una forma un poquito más entendible estos versos. Hermanos, quiero que sepan que las cosas que a mí me han pasado han venido en realidad a ayudar al anuncio del Evangelio, pues mi prisión ha servido para dar testimonio público de Cristo a la gente del palacio y a todos los demás. Y al ver que estoy preso, la mayoría de los hermanos se han animado a anunciar el mensaje sin miedo y con más confianza en el Señor. ¿Cómo es posible que alguien diga lo que estoy sufriendo ha sido para bien? Gracias Dios. Me alegro. El Evangelio se está predicando. Yo estoy dando testimonio de Cristo y los hermanos, al ver mi actitud, mi ejemplo, están animados a imitar lo que estoy haciendo. Gracias Dios. Dios, ¿sabe qué? Esto describe el carácter espiritual de esa persona. Alguien dijo, ¿quieres conocer a Miguel? Vive una semana con él. ¿Quieres conocer el carácter de una persona? Obsérvala cuando sufre. Obsérvalo cuando está bajo presión. Ahora, que quede claro, el apóstol Pablo no está en prisión por ser un delincuente. No está en prisión porque ha cometido algún pecado. No, no, no. Él está allí por la causa de Cristo. A él le han sucedido muchas cosas por ser cristiano. Lo apedrearon, estuvo a punto de morir ahogado, lo han azotado, lo encarcelaron injustamente, lo tratan como un delincuente. Pero él dice, gracias Dios, porque esto tiene propósitos para gloria tuya. Ese es el carácter espiritual de una persona. El apóstol Pablo, por los sufrimientos que había experimentado, revelaba su condición espiritual, su relación con Dios, su madurez cristiana. Créalo o no, el sufrimiento revela quiénes somos y de qué estamos hechos. Claro, no necesitamos ir a estar en prisión, pero podemos tener oportunidades para desanimarnos. Porque estos momentos, estas circunstancias existen a lo largo de la vida. Vamos a enfrentar tiempos de indecisión, de preocupación financiera, preocupación por la salud, conflictos familiares, pérdida de trabajo, incertidumbre, soledad. Pero la manera en que enfrentamos estas situaciones va a reflejar lo que creemos y lo que somos. Es muy fácil vivir de manera cristiana y con alegría cuando no hay problemas. Cuando todo marcha bien, es sumamente fácil agradecerle a Dios cuando todo lo que recibimos de él son bendiciones, tranquilidad, pero la realidad de lo que somos saldrá a flote tan pronto comiencen a presentarse los problemas. Nuestro verdadero nivel espiritual se va a poner en balanza y al descubierto cuando algo terrible, algo devastador, cuando la presión esté en nuestra vida o en la vida de los demás. Esta es una enseñanza vital para nosotros. El sufrimiento, el dolor, revela mi condición, mi carácter espiritual. Pero déjeme decirle que hay algo más. Dios utiliza el dolor y el sufrimiento no solo para revelar cómo estoy yo en mi condición espiritual. Si Dios utiliza eso para revelar mi relación con Dios, entonces Dios va a utilizar el sufrimiento y el dolor para algo más. Y esto va a ser para que yo me acerque a Dios. Dice el apóstol Pablo que por sus sufrimientos la mayoría de los hermanos cobrando ánimo en el Señor se atreve mucho más a hablar la palabra sin temor. La nueva versión internacional traduce así Gracias a mis cadenas ahora más que nunca la mayoría de los hermanos confiados en el Señor se han atrevido a anunciar sin temor la palabra de Dios. El texto bíblico dice y la mayoría de los hermanos Escucho bien la mayoría de los hermanos El testimonio de Pablo había sido de enorme bendición La manera en que Pablo había manejado el sufrimiento y el dolor en su vida había sido de bendición para muchos creyentes. Porque con su testimonio Pablo los había impulsado a cobrar ánimo Déjenme explicarle un poquito la palabra cobrar ánimo ¿Sabe que lo interesante de la palabra ánimo o reanimarse es que este verbo tiene su origen su raíz en una palabra que todos conocemos es la palabra pistis fe y básicamente fe significa ser persuadido de algo ¿Escuchó? Ser persuadido de algo El apóstol Pablo lo dijo en segunda carta Timoteo 1.12 Por lo cual asimismo padezco esto pero no me avergüenzo porque yo sé a quien y aquí aparece la palabra pistis he creído y estoy seguro estoy persuadido que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día Ahora Déjenme explicarle que persuadido no significa solamente estar convencido de una idea o de una creencia La persuasión implica vivir en consecuencia de esas ideas o creencias Porque hay una diferencia entre convicción y persuasión La convicción se refiere al convencimiento de algo especialmente de ideas o de eventos y esto es resultado de presentar razones claras evidencias argumentadas de ese asunto y entonces nos convencemos Pero la persuasión se refiere al comportamiento como resultado de esa convicción de ese convencimiento Escuche la persuasión de Pablo Filipenses 1.6 Filipenses 1.6 dice Estando persuadido de esto Que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionarás al día de Jesucristo Pablo está persuadido Pero Pablo está hablando de no de una persuasión de ideas Pablo está hablando de una persuasión de cómo Dios va transformando nuestra vida cómo nuestra vida va siendo renovada hasta que Cristo venga Convicción tiene que ver con ideas Persuasión tiene que ver con vivir de acuerdo a esas ideas Los sufrimientos de Pablo estaban provocando que la gente los cristianos tomaran la determinación de vivir de acuerdo a su fe de acercarse a Dios y hacer su voluntad debido a la persecución muchos de los cristianos se habían llenado de temor y habían dado marcha atrás seguramente que algunos estaban hasta atrás de alguna forma tratando de negar su fe pero al ver el testimonio de Pablo hubo un avivamiento Dios estaba usando la vida de Pablo para que la vida de otras personas fueran cambiadas para hacer la voluntad de Dios Es muy posible y solo me lo imagino como una suposición que antes de las prisiones de Pablo antes del dolor y el sufrimiento de Pablo en la iglesia de Filipos solo había una minoría que hacía el trabajo misionero predicar el evangelio los cristianos no estaban tan comprometidos en esa iglesia pero al ver el sufrimiento de Pablo al ver como Dios estaba orando en su vida ahora Pablo se complaza en decir que la mayoría de los hermanos están comprometidos con el Señor ocupados como creyentes en la predicación del evangelio no sé usted pero a mí me parece que esto que ha ocurrido con la pandemia del coronavirus esto que está ocurriendo y que no sabemos qué más problemas traerá para el futuro de la humanidad no sé usted pero estoy estoy persuadido que esto que está ocurriendo de alguna manera o de otra nos está acercando a Dios se ha dado cuenta que a partir de que la noticia del coronavirus o amenaza inclusive estamos en peligro de perder hasta la vida se ha dado cuenta que somos más conscientes de lo vulnerable que somos se ha dado cuenta que más que nunca apreciamos la importancia de reunirnos como cristianos físicamente orar juntos saludarnos abrazarnos tener comunión como cristianos se ha dado cuenta que más que nunca valoramos a nuestras familias más que nunca nos damos cuenta que en casa tenemos un tesoro la familia y sobre todo se ha dado cuenta que más que nunca parece que muchísima gente está tratando de buscar a Dios eso es lo que Dios quiere hacer a través del dolor y el sufrimiento Dios quiere que nos acerquemos a su presencia y vivamos según su voluntad me pregunto ¿estaremos aprendiendo a conectarnos con Dios? ¿estaremos aprendiendo a acercarnos verdaderamente a Dios? yo espero que sí yo espero que Dios esté cumpliendo su promesa de que el que comenzó en cada uno de nosotros la buena obra esté usando todas todas esas circunstancias para irnos perfeccionando perfeccionando hasta la venida del Señor Jesús hoy más que nunca es tiempo de creer y de hacer lo que dice Isaías 55 versos 6 y 7 buscada a Jehová mientras pueda ser hallado búscalo búscalo llámale en tanto que está cercano pero llámale y luego Isaías en el verso 7 agrega un verso que generalmente no se menciona deje el impío su camino conviértete y el hombre inico sus pensamientos conviértete y vuélvete a Jehová el cual tendrá de él misericordia y al Dios nuestro el cual será amplio en perdonar no importando nuestra condición espiritual si hoy estamos cerca o lejos de Dios la invitación del Señor es la misma acércate llama busca arrepiéntete cambia y yo te voy a ayudar para que vivas en mi voluntad la experiencia del dolor y del sufrimiento Dios la utiliza para que nos acerquemos a Dios aprovechela aproveche esta circunstancia termino esta noche con una historia la historia de Isaac Watts no sé si usted ha escuchado de Isaac Watts pero él fue escritor de muchos himnos varios de ellos están en nuestros himnarios el más famoso de los himnos que escribió es aquel famoso himno en la cruz todos conocemos el himno en la cruz este Isaac en su niñez dice en su biografía que él era de estatura baja era chaparrito creció en edad llegó a la adultez pero no creció físicamente era bajo de estatura entonces él sufría mucho si Isaac hubiera vivido en nuestra época en su testimonio hubiera escrito que él sufría de bullying porque era muy chaparrito y él tenía una autoestima muy dañada porque él se comparaba con otros y se sentía inferior él conoce del Señor y en su encuentro con el Señor Jesús en su experiencia con Dios en su caminar en la vida cristiana él un día escribió esto si yo fuera dijo él tan alto que con mi mano pudiera asirme del cielo mismo esa no sería mi verdadera estatura porque la verdadera estatura de un hombre es el alma qué declaración es verdad la estatura de una persona no se mide por su tamaño o por su inteligencia o por las riquezas o por los talentos que posee la estatura de una persona se mide por lo que está aquí en el alma se mide por tu carácter o tu condición espiritual y se mide por la manera en que vives delante de Dios Dios nos ayude a crecer en medio de la adversidad el dolor o el sufrimiento esa es nuestra oración que cuando termine todo este periodo de incertidumbre nuestra estatura espiritual y nuestra manera de vivir obedeciendo a Dios haya crecido hasta el cielo que así sea padre gracias en tu nombre señor seguimos orando seguimos intercediendo pero especialmente en esta noche yo te pido padre te pido por cada uno de tus hijos cada uno de nosotros que podamos Dios recibir señor aprender las lecciones que tú tienes a través de todo esto que está pasando más que nunca que nos acerquemos a ti más que nunca padre que nuestra vida espiritual crezca si tú quieres utilizar todo esto Dios para cambiar nuestra vida úsalo y aviva tu obra en medio de los tiempos ayúdanos a estar cerca de tu corazón y ser fieles a ti y si en esta noche hay alguno de tus hijos débiles en la fe que están llenos de incertidumbre de temor padre que tu espíritu santo ponga su mano de paz y de consuelo y permítenos caminar cada día en tu voluntad y seguir creciendo hasta la estatura del varón perfecto que es Cristo Jesús oramos por ello en el nombre de Jesús amén amén